¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Contenestrike 2! Y hoy, chicos y chicas, vamos a abrir la caja más abierta por parte de la comunidad en el mes de noviembre. Así que vamos al lío, y es la caja sueños y pesadillas, chicos y chicas. Entiendo por qué se abre tanto esta caja, y es que los cuchillos son una brutalidad. De hecho, los está diciendo ahora mismo en pantalla. Tiene gama Doppler, tiene lore, tiene cuchillos que realmente merecen muchísimo la pena. Y es normal, chicos y chicas, porque vais a ver la gráfica. Yo la tengo aquí a un lado, que se han abierto más de 3 millones. Es una absoluta barbaridad. Por cierto, mes de noviembre, malo en cuanto a aperturas, porque ha sido el peor mes de todo el año. Con, no sé si eran 25 millones, cuando lo normal es tener más de 40. Pero aún así, chicos y chicas, como veis, la sueños y pesadillas se ha abierto muchísimo. La Recoil Revolution, también bastante empatadas. Tenemos por aquí también la Fracture Case, una caja que merece también muchísimo la pena abrirla. Si queréis que os diga por qué motivo se abren estas cajas, decídmelo en los comentarios. Pero no os quiero aburrir mucho. Por cierto, en este gráfico, como veis, también aparecen qué cajas. Ya no se dropean más, que son las naranjas. Por eso se abre muy, muy poquito. Luego, las raras son las verdes, que se dropean, pero no es tan normal. Y las azules son las cajas que da Valve en los desafíos semanales. Más así igualmente, ¿no? Que las sueltan con muchísima más alegría. En este caso, chicos y chicas, como veis, la Weapon Case, que vale 100 pavos. No la quiere abrir nadie, porque la prefiere vender. Y a partir de ahí, va subiendo las cajas raras. Así que nada, vamos al lío. Decidme en los comentarios qué cajas abrís vosotros. Si hay alguna que tenéis en específico. Y esta, chavales, no va a ser la última... Bueno, sí, va a ser la última apertura de cajas de Andorrita. Porque esta semana, de hecho, cuando estoy subiendo ese vídeo, ya estaré en Madrid para asistir a Gamergy. Y estaré dos semanitas abriendo cajas desde el lugar donde conseguí la Dragon Lore Souvenir, chicos y chicas. Así que, bueno, no sé si Valve me tiene algo preparado. Yo os he traído 41 cajas, ¿vale? Porque esta caja vale más de un pavo, más los dos de la llave. Ya son 3 euros abrir esa caja. Casi 4 dólares diría yo. Por lo tanto, es una caja que tiene cuchillos muy tops y está subiendo por ello, ¿vale? Una caja que al principio la gente no le daba mucha cuenta. Pero ahora la gente echando la vista atrás dice... Joder, si es que esta caja es una absoluta barbaridad. De hecho, esta caja fue la primera caja en la cual he conseguido un cuchillo en Counter-Site 2. Esa Shadow Daggers gama Doppler, chicos y chicas. Entonces, sería muy bonito que fuese la primera y la última desde Andorra en la cual consigo un cuchillo. O puede ser el último del año también, porque a lo mejor ahí en mi pueblo, en mi casa de Madrid, se me complica un poco no conseguir un cuchillo en tan poco tiempo. Pero nosotros, como siempre, chicos y chicas, le vamos a dar caña. También el AK hubiera sido una barbaridad. Un AK que a mí me encanta. Sin lugar a dudas es de las mejores AKs que han sacado últimamente. Además, tiene el tema del Brigibrigi, que está bastante guay. Y qué destacar, aquí la MP9 también es preciosa, tío. El resto de skins, a lo mejor la M4-1S, pero no me llaman nada la atención, la USP. Hay bastante mejores, pero la MP9 y el AK yo creo que serán unas rojas muy, muy tops. El problema, me cago en la puta. El problema, chicos y chicas, que creo que esta caja no se abre más, porque las skins no acompañan, ¿no? Más allá de las rojas no hay mucho que destacar. Y desde mi punto de vista, la gran mayoría abre cajas por las armas. Porque los cuchillos, como sabéis, es una probabilidad entre 400 cajas de que te salga. De media, que ya sabéis que te puede salir en una caja y no te puede salir un cuchillo en mil. Esa es la media y lo dicho, al menos yo me guiaría muchísimo por las armas. De hecho, un día podríamos hacer un vídeo a ver qué os parece de la caja que yo considero que tiene las mejores skins. Hacedmelo saber en los comentarios. El problema es que hay cajas que tienen skins increíbles, pero luego los cuchillos o los guantes son puta mierda. ¿Qué es que puede pasar? Caso contrario, es como, si no me equivoco, la caja Revolver. La caja Revolver tiene skins que nadie quiere, pero como se puede conseguir el Cage Hardener, todo el mundo la abre como loco. Yo es que la caja... Estoy echando la vista atrás cajas que para mí han simbolizado muchísimo. La Fenix me encanta. Es que tiene el AWP Asimov, también tiene el AK Redline, el Auscamaleón por la historia que tengo con ella. Puta arma de mierda. De hecho, hasta en Counter 2 me ha seguido. Y no sabría deciros qué cajas. Bueno, las tengo aquí al lado. La Chroma 3 a mí me gustó también con ese M4-1, ese cántico de fuego. Y creo que tiene también skins más guapas. ¿Qué más tenemos, tío? Buah, es que no sabría que deciros cuál destaca. La de la Operación Hidra también me moló. Lo que pasa es que esa caja ahora es carísima de cojones, tío. Es que hay, como digo, un montonazo de cajas. Podríamos hacer una Pierlis y todo, tío. Pero ese vídeo, guau, causaría salseo. La Hunsman, la Hunsman. ¿Sabéis que la caja cazador tuvo la Vulcan? Y si no me equivoco, la Hull, que luego la retiraron. Esa caja. Si se hubiera mantenido la Hull, yo creo que hubiera sido la más histórica de lejos. Y no sabría deciros más. Guau. No sé. O sea, las estoy mirando y no me nace, tío. No me nace decir como una, como la mejor. No sé si alguno de vosotros lo tiene más claro. Pero yo ahora mismo me estoy haciendo un cacao. Y prefiero comentar la apertura con vosotros. Que de momento no está siendo la mejor de la historia. O sea, no sé qué pasa con Counter 2. Oye, no me quieres. Joder, otra vez el AK pasando por al lado. Oye, si acabamos con el AK yo estaría muy contento. Porque como digo, si te toques atrás, Factor y New. Creo que salvas toda la apertura. Una apertura que si no me equivoco. Pues han sido 3 por 40. Pues serán 150 euros prácticamente la apertura. Venga, va. O no, tiene que ser más. Bueno, me voy a gastar en 96 euros. O no, 140, 150 euros de apertura. Venga, va. Para Navidad es que voy a hacer una apertura loca, tío. No sé si abrir todas las cajas del juego como despedida. No sé si hacer una apertura de un paquete souvenir tocho. De la weapon case. No sé, tío. Me estoy midiendo muy arriba, eh. Me estoy midiendo muy arriba. Pues nada, nos quedan, si no me equivoco, 10 cajas para ver si nos toca algo. Pero lo dicho, esta caja la recomiendo encarecidamente si estáis bujando un cuchillo. Porque muchas veces, que esto es una cagada, te dropean una caja, la abres, te toca un dorado. Pero el cuchillo es una mierda. Hay cajas que tienen cuchillos brutales y hay otras cajas que tienen cuchillos horribles. Horribles, os pongo también un ejemplo. Hay una caja que solo te dropea cuchillos mariposas. Si tú estás buscando un cuchillo mariposa, abre esa caja. Por el contrario, chicos y chicas, hay, eh, pues, eh, Dagas, Goodnight, Falcon, que a lo mejor a ti no te interesa tanto y tú vas buscando el cuchillo. Siempre, chicos y chicas, por favor, mirad qué cuchillos os pueden tocar en la caja. Si no me equivoco, la caja en la cual te puede tocar solo cuchillos es la Breakout, ¿no? Que Stax abrió el otro día un cuchillo de chum mariposa que le salió bastante, bastante guay. Pero las primeras cajas, por ejemplo, tienen cuchillos increíbles, pero son muy caras. Por eso os recomiendo esta, tío. Esta caja entiendo por qué es la más abierta. Porque si vas buscando el dorado, quieres probar suerte, tienes un dinerillo ahorrado para navidades y te gusta abrir cajas, puedes probar suerte. Venga, va, tres cajas, chicos y chicas. Y con esto acabaremos el vídeo. Por favor, por favor. No me hago. Me queda todo el rato al lado de... Ha sido ya un par de veces que se me ha quedado al lado de la rosa y de la roja. Venga, va. Coño, si pesadillas. Oye, esto está siendo una pesadilla para mí. Bueno, una rosa. Mira, oye. Al final nos ha dado algo. Y última caja, chicos y chicas. La número 41. Black, ¿por qué 41 y no 50 como siempre? Porque hay una cosa que ha metido el zinc que lo odio. Vendes cosas y se te queda atascado en el balance. De eso y hasta la polla de eso. Que te tardan dos días en meter dinero. Y como sabéis, estoy avanzando vídeos para el viaje que tengo. Y no me ha quedado otra que traeros 41 cajas. Pero chicos y chicas, con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado y que hayáis disfrutado. Y si ha sido así, realmente botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 ¡Gracias!